Y seguimos con el dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez Félix, quien desea que le vaya bonito a todos los dirigentes de ese partido que amenazan con irse del mismo del Partido de la Liberación Dominicana, porque no fueron beneficiados con candidaturas tras la alianza PLD-PRD. Cornelia Mota se encuentra en la funeraria Blandino y nos tiene detalles adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Euclides Gutiérrez Félix dijo que todo el peledeísta que decida irse de ese partido no afectará la imagen y la integración del Partido Morado. Que se vayan y vamos a ver si no hicieron falta. Pero en política solamente se hace lo que conviene. Y lo que conviene en el PLD, elegido por la inmensa mayoría del partido, es el comité político. Que lo mediten bien, que haber estado toda la vida en el PLD no le va a ser muy fácil ni grato estar en otras fuerzas políticas. Asimismo, Gutiérrez Félix descalificó a Luis Abinader para ser presidente de la República. Sin embargo, el candidato del PRM refutó esta posición. Y con aprendices como este muchachito Abinader, él sabe dónde está el Country Club, dónde está Casa de Campo, Montacana, los hoteles buenos de Miami. Pero no tiene ni idea, pregúntenos dónde está Canacha Petón o Castañuel, a ver si él sabe. Bueno, lo que mi esposa y yo sí sabemos, dónde están las estafetas de pago desde este. No sé si él sabe dónde están esas estafetas de pago desde sur y desde este y desde norte. Yo creo que él sí desconoce esas estafetas de pago. Estas personalidades ofrecieron estas declaraciones tras acudir a la funeraria Blandino a dar el último adiós al veterano periodista Radamés Gómez Pepín. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.